Montecuro Montecuro Casa Blanca Playa del Aredo Miren que chuli Desde el fuerte de San Martín Que te lo tape los árboles Laya del Aredo Laredo Laredo, la bandera de República Dominicana por este lugar, miren para allá, miren que chuli. Y seguimos por aquí disfrutando de la playa de Laredo. No, agarramos un chino, por ahí está. Es un perro que tiene su parte épica. ¡Santoña! Sí, señor, Alhambra Surekin. ¿Qué te vas de la cabeza? 2.000 pavos, una zona. Y el remolque, y la bola del remolque.